El viejo río Coquí fue testigo quieto de un desengaño Que un guitarrero cantor friela en el arenal cuando se escondía el sol Que un guitarrero cantor friela en el arenal cuando se escondía el sol Sanos y sanos de allá, por amanecer se escuchó su canto Era un momento de amor que del pecho le brotó y entre los dedos quedó Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los dedos quedó Quisiera verte llegar en una tarde de dentro Si vuelves te encontrarás en la orilla del cosquí con mi guitarra cantó Si vuelves la vieja que aún perdura el amor que merece el partido Si alguna vez al volver Por el viejo río en noches estrellas Quizás puedan escuchar las coplas que en el cantón nacieran por un dolor Quisiera verte volver Quisiera verte volver en una tarde de enero Si vuelves me encontrarás en la orilla del cosquí con mi guitarra cantó El ruido ya vio sentirá que aún perdura el amor que me dejaste al partir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!